Rodrigo de Paul le impone una dura exigencia a Camila Ohms para pegarle el acuerdo millonario. Rodrigo de Paul y Camila Ohms se separaron en medio de un gran escándalo. Y es que, según revelaron, el jugador le habría sido infiel a la modelo Contín y esto es él. Sin embargo, nunca se confirmó. Como si fuera poco, hace algunas semanas una polémica se desató entre ellos. Todo se dio cuando Rodrigo de Paul decidió ir a visitar a Tini en sus ensayos mientras sus hijos lo esperaban en Puerto Madero tras meses sin verlos. Furiosa, Camila Ohms decidió desplazar a su ex y la cantante mediante mensajes que fueron filtrados. Eso no fue todo porque días después se conoció el acuerdo económico al que llegaron Camila Ohms y Rodrigo de Paul. La modelo recibirá una cuota mensual cercana a los 30.000 dólares, un 10% de su sueldo neto, un departamento en Puerto Madero y una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo además de un auto y bastos pagos para los viajes a Europa. Ahora bien, durante las últimas horas se conoció cuál fue la cláusula que impuso Rodrigo de Paul en el acuerdo económico. Según revelaron en el programa a la tarde, Rodrigo de Paul dejó en claro que si Camila Ohms no cumple con el régimen de visita, el acuerdo económico queda sin efecto. Y al parecer, todo marcha bien entre la expareja de famosos. Cabe recordar que Rodrigo de Paul decidió denunciar penalmente a Camila Ohms por todos los mensajes que le envió con amenazas contra el ITIN y esto es él en medio del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron durante el último mes.